Muy buenas a todos a este nuevo espacio dedicado a hablar del Barça y de fútbol. Hoy vamos a hablar del Barça-Betis que acaba de terminar. ¿Qué exhibición y qué partidazo? Fútbol champán. Empieza el partido con disputa por el balón pero enseguida nos hacemos con el mando del partido. Empezamos a generar algunas ocasiones y el Betis también se aproxima un poco. Y en el minuto 25, tras una recuperación de Cancelo, Oriol centra el balón hacia Joao Félix que falla el tiro y sigue la jugada regateándose al portero y marcando su primer gol en su primer partido en casa. ¿Qué jugadorazo es Joao Félix? Va sobrado de calidad. Pocos minutos después, en un balón de Christensen, a Joao Félix que la deja pasar para que Lewandowski marque el segundo del partido. Vuelve a mojar nuestro killer y qué bien Joao Félix. Y cerca del descanso Isco le pone un balón a William José que tira y hace un paradón nuestro muro alemán. Para mí Ter Stegen actualmente es el mejor portero del mundo. ¿Qué porterazo? En la segunda parte ya marca Joao Félix pero es anulado por un fuera de juego previo de Gabi. Nos hacen una falta y va el tiburón. Golazo de falta de Ferran Torres. Está en su mejor momento. Me encanta esta nueva versión suya. No marcábamos de falta directa desde Messi. Se lo merece Ferran. Sale Ferran y Joao Félix que se hicieron un partidazo y entra Lamin, Yamal y Rafinha. Y en dos minutos con un zurdazo cruzado en la media luna marca Rafinha. Simplemente locura en Montjuic. Y ya en el 81 la coge Cancelo y se transforma en extremo. Sienta a Miranda con un quiebro y marca el quinto. Qué pedazo de jugador. Me encanta Cancelo. Era el lateral que necesitábamos. Juega de lateral. Se incrusta en el mediocampo y hace de extremo también si hace falta. Increíble lo que hemos fichado. Al final del partido casi metemos dos goles con un tacón de Lewandowski y un remate de Gundogan contra el portero. También quiero comentar la cantidad de jugadas. Caños que recuerdo dos seguidos de Cancelo y Lamin, Yamal. Simplemente hoy he disfrutado como un niño. Creo que todos los culés estamos venidos arriba. Cinco goles de cinco goleadores diferentes. Ahora mismo somos líderes. A ver si mañana pincha el Madrid contra la Real Sociedad. Y a ver si dejan de robar en la quinta jornada. Llevan cuatro de cuatro. Y pues las conclusiones del partido. Los Joao están siendo muy decisivos e importantes. Nota altísima para los dos. Lewandowski se le ha notado mucho mejor. Ferran está en su prime. Nuestro tiburón se sigue mereciendo la titularidad para el próximo partido en Champions. Partidazo de Gabi y de De Jong. Muy bien Koundé. Lamin y Rafinha lo hicieron muy bien. Ter Stegen sigue estando como en la temporada pasada. Está todo genial en nuestro Barça. Lo del 4-3-3 dio resultado como había demandado. Ya era hora. El martes jugamos contra el Antwerp en casa. Tenemos que empezar la Champions por todo lo alto. Espero que salgamos como hoy y con estas ganas de comernos el mundo. Y nada gente. De nuevo les agradezco el apoyo al canal. Y hasta aquí el video. Adiós.